Hoy no WarioWare WarioWare Si claro que te Wario Oh si Oh si Años Años Oh dios Que chido Un WarioWare Está jugando como Son personajes Dentro de algo Que es esto Oh Oh si está chido Bueno 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 No me desagrada Es como un plataforma Dentro de todos Sus juegos Get it together Uh lo van a poner En la Treehouse Wow Está bien Está bien Septiembre Oh ya pronto